Se sueña adolescente Tu mecha rosada le adorna en la frente El carmín de los veinte La invitan sus amigas Fantasean planes nuevos cada día En ellas confía Son sus dos ojitos Dos barcos pescaeros Navegando a cielo abierto Que trae para ella todo lo bueno Son sus alegrías Todo lo que quiero Preciosa luna de febrero Para ella el mundo entero Sueños de amor prohibido Y de un soy legal Que pasa inadvertido Mientras yo no la miro Son sus dos ojitos Dos barcos pescaeros Navegando a cielo abierto Que trae para ella todo lo bueno Son sus pensamientos Visiones doradas Que refleja su mirada Por el futuro tomada Crece y florece Parece un jardín Me tumbo con ella Las dos bajo el sol Brillo de un instante Amor Que trae para ella Que trae para ella ¡Gracias!